Muy buenas y bienvenidos a la siguiente guía del Target Dungeon. Esta vez vamos a comenzar la guía con el Ocultista, que es la segunda clase de soporte, más importante soporte del grupo, aunque también hace bastante daño, pero básicamente es, junto con la Vestal, la clase de soporte para curación. Justamente en la guía anterior os puse la Vestal y ya estuve comentando un poco las diferencias que había. Estoy hablando un poco más bajo porque lo estoy grabando de madrugada. Esto lo estoy grabando en el viaje que he estado en Los Ángeles. Esto lo estoy grabando de madrugada y tampoco quiero hablar muy alto. Pero esto lo veréis en principio el 28 de febrero o el 1 de marzo. Aún no lo sé. Sigamos. En la guía anterior os estuve hablando de la Vestal. Entonces estuve comentando un poco las diferencias que había del Ocultista conjunto con la Vestal. Las grandes diferencias sobre todo en lo que es la curación. La Vestal ya os estuve comentando que tiene una curación mucho más estable, más segura. El Ocultista tiene la curación muchísimo más potente pero más inestable. Ahora miraremos un poco las habilidades de él y todo esto. ¿Qué podemos contar del Ocultista? El Ocultista es un personaje que lo puedes utilizar básicamente para lo que quieras. Lo puedes utilizar para ataque o lo puedes utilizar a excepción de tanque. Tampoco es un DPS. Es más un personaje de soporte y para debuffar las habilidades de los enemigos o las características de los enemigos. Básicamente. Entonces el Ocultista, pues los grandes, como siempre, primero hablaremos un poco de las Estatísticas Bases, Habilidades, todo esto. El mismo patrón que seguimos con todas las guías. Las Estatísticas Bases del Ocultista, realmente, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las más importantes de él? Bueno, pues, por ejemplo, la diferencia con la Vestal, el Ocultista sí que tiene, por ejemplo, un gran crítico. No hace mucho daño, no tiene un gran daño de base, pero tampoco lo tiene bajo, ¿vale? Pero, por ejemplo, sí que tiene un muy buen crítico, ¿vale? A excepción, por ejemplo, de la Vestal. Lo comparo con la Vestal porque digamos que es el con el que más generalmente se suele comparar. Es muy raro llevar o no es muy común llevar, por ejemplo, un ocultista con un Vestal, aunque se puede llevar, ¿vale? Se pueden hacer grupos. Después miraremos posibilidades. Pero la gran diferencia es el crítico que tiene, ¿vale? Porque todo lo demás, más o menos, no lo tiene muy pronunciado. O sea, no tiene una gran salud, la pasión es normal, velocidad sí que... La velocidad sí que se puede destacar. Es suele tener una velocidad alta y muy, muy pareja a la que pueden tener los DPS, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, la velocidad máxima que puede tener el ocultista creo que es 8. Y, por ejemplo, pues el Jester puede llegar a tener 9. Entonces, se compara bastante con la velocidad que puede tener un DPS. Entonces, en ese aspecto, es bastante bueno, ¿vale? Pero todo lo demás, básicamente, no destaca demasiado, a excepción del crítico, ¿vale? Aquí tenemos 7,5, pero realmente porque tenemos este rasgo, ¿vale? Que este se lo tengo que quitar en cuanto pueda. Pero sí, como veis, ahí tiene 8,5, ¿vale? De arma base, por lo cual no está nada mal, ¿vale? Que aquí te lo pone, 8,5, por lo cual no está nada mal. Y aún falta subirle, ¿vale? Le falta subir más niveles, por lo cual cogería más. No sé exactamente cuánto es el crítico base, pero bueno, ya teniendo un crítico de 8,5, no está nada mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues es básicamente lo que destaca, ¿vale? Su crítico y su velocidad. En todo lo demás realmente no destaca demasiado. Es un personaje débil, ¿vale? Cuerpo a cuerpo no tiene, prácticamente no tiene resistencias ni protección contra el daño físico, por lo cual hay que protegerlo, ¿vale? Tenemos que usar personajes, si vamos a este personaje como soporte para curación principal, tenemos que protegerlo porque, además, generalmente, hay varios personajes en el Darker Dungeon que suelen atraer, por así decirlo, en el ataque del enemigo y este es uno de ellos, ¿vale? Entonces, hay que protegerlo porque, ya que es el curador, pues, si te lo matan vas a estar bastante jodido, con perdón, pero es así, ¿vale? Entonces, hay que, realmente, hay que proteger a estos personajes. Bueno, vamos a empezar con las habilidades de combate. Vamos a empezar por la primera, ¿vale? La primera es puñalada de sacrificio, que lo que hace es una habilidad cuerpo a cuerpo, que lo podemos utilizar en las tres primeras posiciones y podemos atacar a las tres primeras posiciones del enemigo, ¿vale? La primera, segunda y tercera. El ocultista es un personaje que es bastante versátil, como llegaremos a ver, y realmente podemos hacer builds adaptándolo a todas las posiciones, pero yo tampoco recomiendo tener el ocultista en las primeras posiciones. Yo, realmente, el ocultista, donde mejor se mueve, ¿vale? Digamos, su campo natural, por así decirlo, es la tercera y la cuarta posición. Ahí es donde más se va a mover y donde más facilidad va a tener para poder atacar a los enemigos y para hacer, pues, su utilidad de soporte, ¿vale? Bueno, estábamos con esta, con la puñalada. Es una habilidad de cuerpo a cuerpo, la natural, la única de cuerpo a cuerpo que tiene. No tiene mucha precisión. Este personaje no se caracteriza por la precisión que tiene, aunque a nivel alto, ¿vale? En la... No sé si lo podremos ver... Si os fijáis, ¿vale? La siguiente habilidad le sube la precisión, ¿vale? Y así sucesivamente. Así que, en la última, digamos, en la última, pues, obviamente tendremos un 100, ¿vale? Va subiendo un 5, pero el crítico se mantiene estable, ¿vale? Al igual que es lo que es el daño. Entonces, pues, bueno, es una habilidad que al principio se va a fallar, pero al final vamos a tener una buena precisión. Pero lo mejor que tiene esta habilidad, como podéis ver, es el modificador de crítico. Tiene un modificador de crítico muy, muy alto, ¿vale? O sea, esta habilidad es muy, muy fácil hacer un crítico, porque con el modificador de crítico, y ya el crítico base que tiene el ocultista, es muy, muy fácil meter un crítico con esto. Pero también lo que mejor que tiene es la modificación a daño, ¿vale? A un daño muy específico que es contra los Eldritch. Este personaje, generalmente, el ocultista, casi todas las modificaciones de daño van a ser contra los Eldritch, que además van bastante bien, porque además también los trinquetes, como veremos luego, tienen las modificaciones contra los Eldritch. Entonces, pues bueno, tenemos ahí un 20% de daño extra contra los Eldritch, que no nos viene mal, ¿vale? Bueno, pues es bastante buena. Y bueno, esta, pues ya sabéis que en la última posición no nos sirve, ¿vale? La siguiente, la siguiente es artillería Bishmal. Para mí, una de las mejores, ¿vale? Que tiene el ocultista. ¿Por qué? Porque es una habilidad de distancia, la podemos usar tanto en la tercera como en la cuarta posición, pero afecta, es un daño de área, ¿vale? Y afecta a lo que es, digamos, la parte trasera del enemigo. Afecta tanto a la tercera como a la cuarta posición, ¿vale? Como podemos ver ahí, es un daño de área, lo veis ahí unido en los dos. Y lo bueno que tiene esta habilidad es que el modificador de daño, además tiene una precisión bastante alta. Es raro fallar con esta, aunque se puede fallar, obviamente. Pero el modificador de daño, para ser una habilidad de área, no nos, digamos, no nos escapa tanto el daño como a otros personajes, sus habilidades de áreas, por lo cual, sí que vamos a hacer bastante daño. Y además, como vemos ahí, igual que pasa con puñalada, tenemos un modificador de crítico contra los Eldritch, ¿vale? Que, claro, el porcentaje del 100%, es decir, vamos a hacer el 100% del daño, ¿vale? Y además tiene no un modificador de crítico tan alto como puñalada, que es 11, pero bueno, tenemos un 6% de crítico que no está nada mal, ¿vale? No está nada mal. Entonces esta, para ir mermando las posiciones del enemigo, pues aquellos enemigos que nos pueden meter estrés o que nos pueden meter envenenamientos o cosas de estas, pues nos viene bien para ir debilitándolos, ¿vale? La verdad es que es muy muy buena habilidad y yo la aconsejo llevar siempre con el ocultista. La tercera habilidad es una maldición, se llama maldición debilitante, la podemos usar en cualquier posición nuestra y afecta a todas las posiciones del enemigo, ¿vale? No en área, ¿vale? Individualmente, pero se la podemos lanzar a cualquier posición del enemigo. Es una habilidad que es a distancia, no se caracteriza por su daño, porque tiene un modificador de daño de menos 75%, por lo cual prácticamente no vamos a hacer daño con él o vamos a hacer muy muy poquito daño. Pero como he dicho muchas veces, este tipo de habilidades van bien cuando para aquellos personajes que igual tienen una, dos, que da un punto o dos puntos de vida o lo que sea, igual que con tu habilidad natural no llegas, ¿vale? Pues con estas habilidades, ¿vale? Imaginemos, tenemos esto y a la última posición no podemos llegar, pues bueno, con esta le podemos dar a la última posición y lo mataríamos, ¿vale? Si tiene poca vida. Pero lo mejor que tiene es que le vamos a meter una merma al objetivo que le vamos a bajar el daño, ¿vale? Le vamos a meter un debuffo de menos 30% de daño, lo cual es un blase extremadamente buena, ¿vale? Si utilizamos al ocultista para debuffar al enemigo, ¿vale? Ya veremos luego posibilidades de builds que podemos hacer. Pero es una habilidad que yo también recomiendo llevar siempre con el con el ocultista, porque en un momento dado bajar el daño a un enemigo. Sobre todo a niveles bajos no te hace falta tanto esta, pero a niveles altos sí que te hace falta. O sobre todo, por ejemplo, contra los bosses. Estaba muy, muy bien contra los bosses. Entonces, pues bueno. La cuarta es la, para mí, junto con esta, ¿vale? Con la artería, la segunda más importante que puede tener el ocultista. ¿Por qué? Porque es la habilidad de curación. Se llama reconstrucción del destino, ¿vale? Y es la habilidad más tocha de curación que hay en el juego, por así decirlo. Pero, pero, ¿qué problema tiene esta habilidad? Bueno, esta habilidad solo podemos lanzarla en la cuarta y en la tercera posición, en las dos últimas posiciones últimas, ¿vale? Y podemos, podemos curar a cualquier, a cualquier miembro del grupo. Pero, como podéis ver ahí, tiene una pequeña curiosidad. Que por eso os yo comenté que la Vestal tiene una curación fija y más estable. ¿Por qué? Porque la Vestal siempre va a hacer un mínimo de curación. Pero el ocultista, no. Como podéis ver ahí, hace de 0 a 16, ¿vale? A nivel 3. Es decir, que nosotros podemos lanzar la curación y puedes curar 0. Que claro, que te quedas con cara de tonto. Dices, me caguen. Porque claro, dices, utilizas o igual necesitas realmente esa curación y no te la hace. O te hace una curación igual de un puntito. Pero claro, eso no es lo peor. Lo peor es que tú haces la curación, pero es que después le puedes meter una hemorragia, ¿vale? A tu propio compañero. Claro, el porcentaje de hemorragia no es muy alto. ¿Vale? Es un 69% a nivel 3. Pero, claro, para aquellos personajes que tienen poca resistencia en la hemorragia es un dolor de cabeza. Aunque también tengo que decir que a niveles altos es difícil meter, aunque se puede meter, ¿vale? Lo bueno que tiene es que solo son 3 rondas y son 6 puntitos, o sea, solo son 2 puntitos por ronda. No es una hemorragia muy gorda, porque si no, claro, pero lo que pasa es que muchas veces, claro, igual vas a curar, igual curas 1 o 2 puntos y te mete la hemorragia. Has perdido más que has ganado. Entonces, digamos que eso es lo malo que tiene esta habilidad, ¿vale? Pero lo bueno que tiene esta habilidad es que si nosotros hacemos un crito con esta, con un porcentaje alto, metemos unas curaciones que son una burrara, ¿vale? Entonces, es lo bueno que tiene esta habilidad. Después, claro, con, por ejemplo, con bonificaciones como puede tener de árboles, ¿vale? La ballestera, a ver si la tenemos por aquí, la que comenté ayer justamente, o sea, la que comenté con la bestal, a ver dónde está, aquí la tenemos, ¿veis? Con esta, la de curación de batalla, la de cura, que nos mete un potenciador de 28%, ¿vale? O que sea al final, nos mete un potenciador de curación recibidas. Esto nos vendría muy bien, ¿vale? Para, ¿dónde tenemos...? Para justamente esta, ¿vale? Para que el que recibe la curación reciba todavía más. Entonces, viene perfecto, ¿vale? Es muy buena combinación el ocultista con la de árboles. Realmente, de árboles con cualquier personaje de sanación va muy, muy bien. Es muy buena combinación. Bueno, pues esta sería la habilidad de curación. Después pasaríamos a otro debufo, ¿vale? Que se llama maleficio de vulnerabilidad y al igual que maldición, la maldición, tenemos una maldición, ¿vale? Y un maleficio, ¿vale? Tenemos, digamos, las dos posibilidades. Y esta, al igual que la maldición, la podemos utilizar en cualquier posición nuestra y afecta a cualquier posición del enemigo, ¿vale? O sea, que nos viene perfecto. Es otra habilidad de distancia. Pasa exactamente lo mismo con esta, lo que pasa es que con esta prácticamente no vamos a hacer daño, porque el debufo de daño todavía es más alto, ¿vale? Tenemos un menos 90% de debufo de daño, con lo cual prácticamente no vamos a hacer daño. Y el modificador de crítico, pues realmente con ese modificador, realmente te da igual, ¿vale? El modificador de crítico te va a dar igual, porque el daño va a ser tan bajo que te va a dar igual. ¿Qué es lo bueno que tiene esta habilidad? Bueno, la habilidad esta, lo bueno que tiene es que le vamos a meter, digamos, dos debufos al enemigo. El primero es señalar, vamos a señalar objetivo, y el segundo es que le vamos a bajar la evasión, ¿vale? Entonces, generalmente, estas habilidades van muy, muy bien cuando nos vayamos a enfrentar a voces, ¿vale? Van muy bien. Es más, cuando nos vayamos a enfrentar a voces, yo aconsejo llevar estas dos, ¿vale? Cuando a un boss, ¿vale? Porque va muy bien. Estamos señalando al objetivo, le bajamos la evasión, y encima le bajamos el daño. O sea, nos viene de lujo, ¿vale? Y si encima después llevamos, por ejemplo, a un personaje como puede ser el maestro canino, o el caza recompensas, o alguno de estos que se benefician de señalar al objetivo, que hacen más daño cuando el objetivo está señalado, nos viene todavía mejor. O justamente el de árbales, ¿vale? El árbales tera, creo que se llama en español, que también se beneficia de los objetivos señalados, pues nos viene súper bien, ¿vale? Entonces, bueno, es muy buena habilidad. Pero claro, también va a depender, por ejemplo, cómo usemos el ocultista, ¿vale? La sexta habilidad es una otra habilidad de distancia, se llama manos del abismo. Esta habilidad, a diferencia de las otras, solo podemos usarlas en las primeras, en las dos primeras posiciones, ¿vale? Como podéis ver ahí, ¿vale? Y solo afecta a las tres primeras posiciones del enemigo. Es una habilidad que vamos a tener un debufo de daño nuestro del 50%, tiene muy buen crítico, pero esta habilidad lo que hace es que vamos a poder aturdir al enemigo, pero también nos baja la antorcha. Sinceramente, esta habilidad no la veo útil, ¿vale? No la he usado nunca, yo creo que es la peor habilidad del ocultista, sinceramente, no la veo totalmente porque el aturdimiento, el porcentaje de acierto es muy, muy bajo. Vamos a tener muy, muy poco porcentaje de acierto. Y encima es que nos baja la antorcha, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a hacer una dark dungeon, pues entonces sí nos vendría útil, pero realmente te da igual, porque cuando nosotros empezamos el raso oscuro, pues realmente le quitamos la antorcha. Entonces esto nos da igual, que nos baje 5 la antorcha cuando ya la tenemos apagada nos da exactamente igual. Entonces, realmente no es una habilidad que yo use demasiado. Pero, por ejemplo, después esta, ya después cuando veremos cuando los trinquetes y eso, veremos otra posibilidad, ¿vale? La dejamos, digamos, un poco en la explicación de esta habilidad. Y la última habilidad es Atracción del Demonio, que para mí es, junto con la de curación y junto a la de artillería, estas tres, ¿vale? Para mí son de, o digamos, vamos a quitar esta porque es más de curación. Estas dos, ¿vale? Son las dos más importantes para mí que puede tener el ocultista en cuanto a sistema ofensivo. Esta la dejo un poco aparte, ¿vale? Pero estas dos para mí son las mejores que tiene. Y además, aconsejo llevarlas, ¿vale? Cuando estamos utilizando al ocultista de modo ofensivo, ¿vale? Incluso podemos utilizar un ocultista totalmente ofensivo. Y ahora miraremos la build. ¿Por qué digo esto que es, digamos, de ataque? Incluso para mí puede que sea no la mejor, porque para mí la mejor habilidad es esta. Pero esta estaría muy a la par de esta, porque esta habilidad, ¿qué es lo que hace? Bueno, es una habilidad de distancia que podemos utilizarla en las tres últimas posiciones y afecta a las dos primeras, a las dos últimas posiciones del amigo. Y lo que hace es que vamos a mover los objetivos hacia adelante, dos posiciones. Vamos a desplazar el objetivo, o sea, el objetivo que nosotros señalemos, por ejemplo, porque no es de área, ¿vale? Si señalamos el último objetivo, lo desplazaremos dos posiciones adelante. Es decir, lo movemos de la cuarta a la segunda. Y si lo usamos en el tercero, lo movemos del tercero a la primero, ¿vale? Por lo cual desorganizamos el equipo, o sea, el grupo enemigo. Pero además lo que hace es que vamos a eliminar cualquier cadáver. Y da igual que acertemos o no, siempre vamos a eliminar los cadáveres. ¿Vale? En el caso de que fallemos, o sea, que no acertemos o que el objetivo lo resista, ¿vale? El desplazamiento, los cadáveres los vamos a eliminar. ¿Vale? Eso no tiene nada que ver con que nosotros tiremos del objetivo hacia adelante. Eso siempre va, eso es un 100% de acierto, ¿vale? Entonces, pues bueno, es muy buena habilidad para desorganizar el equipo, hacer daño, etcétera, etcétera. Bueno, una vez vistas un poco las habilidades de combate del ocultista, vamos a ver las habilidades, las builds que podemos hacer con él. Bueno, tenemos muchas posibilidades de builds, ¿vale? Vamos a empezar primero con las builds ofensivas, directamente ofensivas, hacer un ocultista totalmente ofensivo. Para hacer un ocultista totalmente ofensivo, lo tendríamos que poner en la tercera posición. ¿Y cuál sería la build? Pues la build sería esta, ¿vale? Tendríamos tanto puñalada, tendríamos artillería, ¿vale? Con puñalada podemos acceder a las, y como veis ahí, la mejor posición es la tercera, ¿vale? Tendríamos con puñalada podemos atacar las primeras posiciones, con artillería atacamos a las últimas y con atracción desorganizamos el equipo. Y después tenemos otra posibilidad, que es un híbrido, básicamente. Un híbrido, ¿qué sería? Pues tendríamos, por ejemplo, quitaríamos, por ejemplo, lo de tirar, por ejemplo, en el caso de que fuésemos a un boss, ¿qué es lo que haríamos? Si fuésemos a por un boss, yo, por ejemplo, quitaría esto, pondría esto y metería estos, ¿vale? Esta sería la build perfecta para un boss, cuando vamos a por un boss, ¿por qué? Porque con esto directamente, los bosses generalmente están al principio, ¿vale? A excepción de algunos bosses que se quedan al final, ¿vale? En el caso, por ejemplo, que nosotros fuéramos a por un boss que se queda en el final, hay muchos bosses que están en la última posición, entonces, obviamente, esto no lo utilizaríamos, utilizaríamos esta, ¿vale? Entonces, esta sería la opción que nosotros utilizaríamos, ¿vale? Que sería otra opción distinta a esta. Esta sería más para debuffar a los enemigos que más que para matarlos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, tenemos varias posibilidades, pero siempre, siempre, la que con el ocultista siempre hay que llevar es esta, ¿vale? Independientemente que llevemos otro healer en el grupo, o incluso, por ejemplo, podemos llevar dos ocultistas, ¿vale? Podemos llevar dos ocultistas y un ocultista que se... que no sé si llevo, tengo dos ocultistas, mira, sí, tengo dos ocultistas, después haremos una build, ¿vale? Con dos ocultistas. Pues bueno, estas serían más o menos las builds que yo usaría, pero va a depender también de cómo utilicéis el ocultista, ¿vale? Yo, sinceramente, las dos que siempre, las tres que siempre llevo con el ocultista son esas tres, ¿vale? Estas tres para mí son fundamentales, a excepción si voy a por un boss o dependiendo, por ejemplo, cuál otro personaje se lleve, ¿vale? Por ejemplo, si llevo otro personaje que ataca las posiciones traseras, como puede ser de árboles, pues entonces, casi, casi, quitaría esta, ¿vale? Y añadiría alguna otra de soporte, por ejemplo, bajar el daño o bajar la evasión y ponemos señalar, ¿vale? Sobre todo si llevamos la arbalestera, ¿vale? La ballestera. Entonces, bueno, pues eso va a depender un poquito cada uno. Lo que maneje, qué grupo lleve, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en habilidades de acampada. Habilidades de acampada, las subidas naturales, vamos a empezar, ¿vale? Tenemos en primera posición, tenemos abandonar la esperanza, que nos cuesta un puntito. Y esta, ¿qué es lo que hace? Esta solo nos afecta a nosotros. En cuanto a bajar, realmente, el ocultista, casi todas las que tiene es para bajar esfuerzos, para multiplicar lo que es el estrés, con lo cual nos viene muy bien. Esta, lo que nos hace es que nos bajamos a nosotros mismos 25 puntitos el esfuerzo, pero, por contrario, vamos a tener, digamos, un 50-50, o sea, un 50% de probabilidades de que al resto de los compañeros le subamos 10 o 5. O sea, nosotros nos bajamos 25, pero al resto de los compañeros le podemos subir 10 o 5, ¿vale? Si tienes, si tienes suerte, pues solo le subes 5. Si tienes mala suerte, pues le subes 10, ¿vale? Eso es lo que hay. La siguiente es, tenemos ritual oscuro, que nos cuesta 4 puntitos, y o el que la diferencia vamos a tener dos posibilidades. Una que va a ser para nosotros, que lo que hace es que en este caso es una habilidad que nos va a fastidiar bastante porque vamos a quitar por completo la antorcha, o sea, la antorcha la vamos a apagar, ¿vale? Por ejemplo, esta habilidad viene muy, muy bien cuando vayamos a hacer lo que son las Dardarion, ¿vale? ¿Por qué? Porque la antorcha ya la tienes a cero, entonces te da igual, ¿vale? Lo único malo es que nos sube el esfuerzo, ¿vale? Nos sube 15 puntos el esfuerzo, pero lo que hace que es muy bueno es que si un compañero nuestro ha estado en las puertas de la muerte, tiene lo que es la merma de mortalidad, ¿vale? Entonces con esta habilidad la vamos a poder quitar y le vamos a curar un 50% la vida, lo cual no está mal. Lo que pasa es que claro, tiene sus pros y sus contras. Esta hay que tener mucho cuidado con ella porque nos sube el esfuerzo y bajamos la antorcha. Entonces cuando hagáis daños normales que tengamos la antorcha muy por arriba, acordaos de que esto nos quita por completo la antorcha y por lo cual hay que volver a meter la antorcha, ¿vale? Entonces ojo con esto. La siguiente es fuerza oscura, que nos costa dos puntitos y esta, ¿qué es lo que nos hace? Bueno, en esta nos va a hacer el efecto contrario. A nosotros mismos nos vamos a subir el esfuerzo, 15 puntos, pero a un compañero durante cuatro combates le vamos a subir el daño un 20%, ¿vale? Que no está nada mal. Sacrificamos parte de nuestro esfuerzo, por así decirlo, para darle un daño a un enemigo. A un, que diga, perdón, a otro compañero nuestro. Pues está bastante bien. 15 puntos de esfuerzo, pues bueno, es esfuerzo. Si tiene el esfuerzo, el estrés muy, muy bajo, pues lo podemos usar porque 15 puntitos, pues bueno, tampoco es tanto, ¿vale? Y por ejemplo, si llevamos a un bufón o algo de esto que nos puede bajar el estrés, pues bueno, pues mejor que mejor. Y la última se llama como una indescriptible, que nos cuesta tres puntitos y esta básicamente lo que hace es que vamos a poder evitar las emboscadas nocturnas, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros usamos esto, bajamos la antorcha, ¿vale? Vamos a tener gran posibilidad de que nos hagan una emboscada. Entonces, si metemos esto, eliminamos esa posibilidad. Lo único que pasa es que le va a aumentar el esfuerzo a todos, ¿vale? A todos los compañeros le va a aumentar el esfuerzo a 7 puntos. Entonces, pues bueno, son habilidades que realmente son bastante controvertidas porque sí que excepto que dan algo bueno, pero también te ponen algo malo, ¿vale? No hay ninguna que realmente te dé algo bueno en conjunto, ¿vale? Siempre te va a dar algo bueno y algo malo. Por lo cual, ahí lo tenéis, ¿vale? Es lo que hay. ¿Cuáles habilidades aconsejo yo llevar con el ocultista? Bueno, va a depender un poquito también del equipo que llevemos, pero hay varias. Por ejemplo, esta yo la veo prácticamente indispensable llevarla también. Después tenemos, por ejemplo, esta yo creo que también es muy buena llevarla porque en un momento dado eliminar las mismas de mortalidad a un compañero si tiene las mismas de mortalidad, aunque a costa de esfuerzo y de antorcha, pero bueno, antorcha siempre la podemos subir después con, si vamos, antorchas de sobra, pues la podemos subir. Esta, por ejemplo, como cuesta solo un puntito, no nos viene mal porque, por ejemplo, si hemos utilizado esta y nos sobra, muchas veces nos sobra un puntito o dos puntitos y no sabemos qué hacer o un puntito y no tenemos ninguna habilidad que cueste un puntito, pues bueno, siempre es bueno activar esta. Esta, por ejemplo, no la veo, no la veo, yo prefiero llevar esta, ¿vale? Más que el daño. Y la siguiente que tendríamos que utilizar con esta sería esta, ¿vale? Porque obviamente con todo esto vamos a meter esfuerzo a todos los demás, por lo cual esta es la que yo aconsejo. Yo, para mí serían estas las cuatro que yo solo, bueno, es más, son las cuatro que yo suelo llevar, ¿vale? Con el ocultista. Cada uno puede llevar las que quiera, pero bueno, yo, para mí son las más equilibradas y las que puedes combinar un poco mejor con el resto de compañeros, ¿vale? En cuanto a resistencias, bueno, en cuanto a resistencias el ocultista puede destacar sobre todo en dos bastante importantes, que es hemorragias y merma, ¿vale? Va a tener una gran resistencia a lo que son las mermas, o sea, que le metan de bufos, que le reduzcan cosas, y sobre todo a hemorragias. A todo lo demás va a ser, pues bueno, a enfermedad un poquito, ¿vale? Está un poco por encima de la media, pero bueno, tampoco va a tener una gran resistencia como, bueno, como el resto, ¿vale? Generalmente en enfermedades no vamos a tener grandes resistencias. Y en todo lo demás, pues más o menos va a estar en la media de los demás, ¿vale? No va a destacar prácticamente, a excepción, en infección un poquito, ¿vale? En infección sí que es cierto que puede destacar un poquito más, pero tampoco mucho, ¿vale? Sobre todo va a destacar en hemorragia y en mermas, es lo más importante de él. Lo demás realmente no demasiado, ¿vale? En cuanto a rasgos que podemos meter con el ocultista, bueno, rasgos que podemos meter con el ocultista, pues bueno, por ejemplo, nosotros tenemos evasivo, tenemos fisgón, tenemos búho nocturno, ninfomanía... El ocultista va a recibir bastantes rasgos en las que sean nocturnos, ¿vale? De acción nocturna. Porque es así, ¿vale? El porcentaje de los rasgos, por ejemplo, esto de búho nocturno o ninfomanía que... Bueno, ninfomanía no, pero bueno, sobre todo cosas nocturnas, ¿vale? Por ejemplo, lo fisgón, todo esto tiene probabilidades de que no salgan. Yo como siempre lo que digo es... Va a depender un poco... Realmente, si tú cuando lo tengas lleno y veas que no te sale nada que te interese a ti, ¿vale? Pues realmente no fijes ninguna. Espera a que te salga una que te interese, la fijas. Entonces, ¿cuáles son las que interesan realmente con el ocultista? Por ejemplo, evasivo, evasión realmente no vale la pena con el ocultista, ¿vale? Porque no es un personaje que vaya a estar tan, tan expuesto como los tanques o los DPS, que van a estar en las primeras posiciones. Al ocultista le convendría más, por ejemplo, que nos subiese algo la velocidad, que nos subiese algo las resistencias, incluso algo la vida, ¿vale? Pero sobre todo es cosas de resistencias y... y algo de velocidad, ¿vale? Velocidad no estaría mal tampoco. Entonces, protección la verdad es que no te vale la pena, no vale la pena poner eso. O por ejemplo, que nos saliese un bonificador contra daños de Eldritch, ¿vale? Ya que nosotros tenemos el bonificador nato contra Eldritch, que nos saliese un rasgo, que nos diese un bonificador extra contra los Eldritch. Entonces, oye, nos vendría bastante bien, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis, los rasgos va a depender un poco de lo que os salga. Pero cosas de protección, evasión y vida, bueno, vida... pero bueno, es que tampoco, ¿vale? Yo prefiero meterle resistencias y, por ejemplo, lo que os he dicho, ¿vale? Contra bonificadores contra Eldritch y cosas de estas. ¿Vale? Sería lo que mejor le iría al ocultista. Bueno, en cuanto a los trinquetes. Bueno, en cuanto a los trinquetes, ya tengo los GMTKs con los que yo llevo, pero vamos a... si os acordáis, os he dicho al principio que había una habilidad que es justamente esta, que diría... esto lo voy a dejar un poco apartado y lo explicaré después con lo de los trinquetes, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis, tiene lo del aturdimiento, ¿vale? ¿Y esto qué has debido? ¿Por qué he dicho eso? Porque el caldero del demonio, que es, digamos, el trinquete legendario de él, lo que hace, si os fijáis, ¿qué es lo que hace? Nos sube un 40% lo que es el aturdimiento. Entonces, si nosotros vamos a utilizar esta habilidad con el ocultista, que dices, bueno, me interesa, por ejemplo, que vamos contra la... yo que sé, contra la sirena mismamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nos metemos esto, nos metemos, por ejemplo, esto, ¿vale? Y entonces tenemos una bonificación en aturdimiento, ¿vale? Tendríamos una bonificación contra aturdimiento, que no estaría mal, ¿vale? Nos sube el crítico, ¿vale? Un 1%, pero claro, claro, tendríamos un 9,5 si quitásemos el rasgo, ¿vale? Entonces, no estaría mal. En el caso de que fuéramos contra algún personaje que supiésemos, o algún boss que supiésemos que podemos meterle un aturdimiento, ¿vale? O mermas, ¿vale? Porque esto justamente, este... digamos que el caldero este sería perfecto, por ejemplo, para un personaje totalmente de soporte, ¿vale? Un personaje totalmente de soporte sería justamente esto, ¿vale? Justamente el caldero del demonio no haríamos ataque, prácticamente no hacíamos, no tenemos ni un solo ataque de daño, ¿vale? Si os fijáis, hacemos curación, mermamos a los objetivos y lo aturdimos, ¿vale? Este sería un personaje total, totalmente 100% soporte, ¿vale? Y para debuffar el enemigo. Ojo, que es muy buena build, ¿vale? O sea, no hay que... muchas veces siempre se busca hacer el daño máximo, hacer el daño máximo, pero también muchas veces nos perdemos el ojo de utilizar los personajes para mermar las facultades del enemigo, cosa que muchas veces es muchas veces mejor mermar las facultades del enemigo que hacerle intentar hacerle daño rápido, porque muchas veces por tipos protecciones o lo que sea, o que te pueden esquivar o lo que sea, pues no es tan importante. Entonces, esta build totalmente de soporte sería muy buena, ¿vale? Entonces, en ese caso podríamos utilizar estas dos. Obviamente esto para curación, obviamente este para aturdimiento y mermar, ¿vale? Y serían las que yo utilizaría. Pero en el caso, por ejemplo, que no utilicésemos esta, ¿vale? Que es la que os estaba yo comentando, que utilizaríamos justamente esta, esta habilidad, ¿vale? La del daño o incluso esta, ¿vale? Completamente uno de daño, la que vosotros queráis, ¿vale? Uy, lo he cerrado. Un momentito. Entonces, ¿cuál cogería yo? Bueno, en ese caso cogería justamente esta combinación, ¿vale? Porque el, a ver, el trinquete superior es que no lo tengo, ¿vale? Entonces, pero bueno, vos hacéis la idea, ¿vale? Tenemos el inceso de muerte de los Eldritch, ¿vale? Que nos sube el crítico contra el de Eldritch y el 20% contra Eldritch. Dado que nosotros tenemos la bonificación contra Eldritch, pues, oye, ya que lo utilicemos, ya que tenemos la pasiva de los Eldritch, pues, oye, vamos a potenciar eso, ¿vale? Y obviamente esta, ¿vale? La cabeza de Junia, que esta es indispensable llevarla con, tanto con la Vestal como con el Ocultista. Sí que es cierto que nos sube los daños de esfuerzo, pero bueno, lo que hay, ¿vale? Entonces, pues, bueno, aquí tendríamos yo, para mí, las dos que hay que llevar, ¿vale? Podríamos utilizar esta o podríamos utilizar el Caldero, ¿vale? Dependiendo la build que nosotros hagamos. Pero son, para mí, las dos más importantes que podemos llevar, ¿vale? Fuera de estas, ya son otro tipo de combinaciones que realmente no le irían tan bien al Ocultista. Bueno, en cuanto, digamos, en cuanto a formaciones que podemos hacer con el Ocultista, bueno, por ejemplo, vamos a hacer una build un poco extraña, ¿vale? Vamos a poner una build que es, como ya hemos dicho, justamente, que hemos hablado de lo que es el de soporte, ¿vale? Pues vamos a poner, digamos, vamos a poner una build totalmente que sea de, a ver, vamos a ver, tendríamos esto, esto, esto y esto. Este, vale, no, vale, tenemos que ir aquí, ¿vale? Para poder ponerlo. Tendríamos al Ocultista en la segunda posición, ¿vale? Tendríamos que ponerlo en la segunda posición, ¿vale? Y, por ejemplo, podríamos poner a otro Ocultista, ¿vale? Ya he dicho que íbamos a hacer una variación con dos Ocultistas, ¿vale? Y este Ocultista, ¿qué es lo que podríamos hacer? Aquí es que no lo tengo desbloqueado porque no teníamos, estamos guardando dinero para quitar rasgos y cosas de estas, así que tenemos esta. Pero, por ejemplo, ya que tenemos a este que es totalmente de soporte y ya tenemos uno de curación, este Ocultista, ¿qué podríamos ponerle? Vamos, a ver, como está en la última posición, obviamente esto no podemos ponerle, pero sí que podemos ponerle los de ataque, ¿vale? Podemos ponerle o los de curación, ¿vale? Otro de curación o podemos ponerle mermas, ¿vale? Más mermas. En este caso, ¿qué aconsejaría yo? Aconsejaría yo curación y daño, ¿vale? Esta sería la habilidad realmente que pondría yo con el O o otra opción, meter este aquí, quitarle este y meter daño, ¿vale? Y tendríamos dos Ocultistas, ¿vale? Totalmente uno de ofensivo, teníamos con dos curaciones, ¿vale? Obviamente al Ocultista este, ¿qué ítems le podríamos poner? Pues obviamente como ya no tenemos de curación, podemos poner, por ejemplo, como este es el ofensivo, obviamente le tendríamos que poner esto y entonces mirar un poquito, ¿vale? ¿Qué podríamos tener? ¿Vale? Con este. Vamos a ver... ¿Qué podríamos meterle a este? Que nos fuese bien. Pues... hombre, de las que tengo por aquí... La verdad es que no muchas, ¿vale? Porque casi casi serían cosas de resistencias y cosas de estas, ¿vale? Poco más. Por ejemplo, le podríamos poner alguno que sea de resistencia o el suyo, ¿vale? Que nos baja, por ejemplo, meter un poco de evasión, nos baja un poco la velocidad y meter un poco de evasión, como va a estar un poquito más al ataque, pues meterle algo de evasión, no estaría mal. Va a depender un poquito los... o meterle resistencias, ¿vale? Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, con estos nos subimos un poco la evasión, ¿vale? Ocho puntitos y le metemos daño contra los Eldritch, no estaría mal, ¿vale? Y, por ejemplo, con este... con estos dos Ocultistas, ¿qué grupo nos iría bien? Bueno, pues obviamente, al final tendríamos que meter de Arbalest, ¿vale? La Arbalestera, que con la Arbalestera, ¿qué habilidades tenemos? Bueno, dado que este ya tenemos para señalar objetivo, obviamente con este no vamos a poder... no le vamos a meter también señalar objetivo, porque ya tenemos uno que señala el objetivo, ¿vale? Porque si os fijáis, señalamos el objetivo y le bajamos la evasión. Este señalamos el objetivo y le bajamos la evasión. Esta, claro, la tiene un poco... le bajamos mal la evasión, perdonad, porque lo tiene a nivel 3 y el otro lo tiene a nivel 1, ¿vale? Pero sería cuestión de subir el habilidad y ya está. En este caso, ¿qué pondríamos con la de Arbalest? Obviamente esta, ¿vale? Porque hacemos más daño al objetivo contra señalados, ¿vale? Obviamente esto para potenciar las curaciones, ¿vale? Y lo segundo que tendríamos sería, por ejemplo, el fuego cegador, ¿vale? Lo vamos a hacer muy, muy ofensivo. Esto realmente no lo pondría yo. Y después, ¿cuál sería la otra? Pues la otra yo creo que sería más esta. ¿Vale? No hace tanto daño, ¿vale? Porque tenemos un modificador de daño bastante alto, pero nos iría, digamos, un Arbalest bastante fuerte. En cuanto a trinquetes con esta, pues bueno, no tengo las suyas naturales, pero bueno, por ejemplo, tendríamos esta, ¿vale? Para potenciar lo que es las curaciones de ella, ¿vale? Y alguna que sería, por ejemplo, de que nos diese bonificación contra distancia, ¿vale? No sé qué tengo por aquí que me pueda dar bonificación a la distancia. 15 de precisión, por ejemplo, nos baja 2 la velocidad. Nos baja mucho la velocidad, pero nos sube bastante la precisión si estamos en el cuarto. ¿Vale? 4, pues, en el último puesto. Pero bueno, eso sería cuestión de mirar, ¿vale? Es que ahora no tengo tantos trinquetes como en la otra partida que tenía y no tengo los suyos, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo... Es que no tengo ninguno realmente que me fuese bien para ella en la última posición porque no tengo los de daños ni nada de esto. Así que... Por ejemplo, el sello del ayuno nos iría también bien. Le subimos la... Nuestro personaje no comería, ¿vale? Y nos subiríamos la evasión, ¿vale? Sería otra posibilidad de subir un poquito la evasión o directamente, pues, por ejemplo, este. Subir el crítico, subir la precisión, ¿vale? Nos baja un poco la evasión, ¿vale? Pero... Sería otra opción, ¿vale? O directamente después ponerle precisión. Más precisión, evasión, nada. Yo creo que sería mejor este y con este, ¿vale? Bueno, no nos vamos a enrollar con esto. Y después, ¿cuál pondríamos en la primera posición? Pues, obviamente, un personaje que haga daño, daño... Pero daño, bastante daño. Entonces, ¿cuál podríamos poner? Hombre, podríamos poner varios. Podríamos poner la Diabla, ¿vale? Que, pues, no estaría nada mal, ¿vale? Con este tendríamos... Además, justamente, llevaríamos estas habilidades. Con esto nos curamos, quitamos la infección, nos potenciamos. Con esto metemos hemorragias. Con esto atacamos a la parte de atrás, atacamos a la parte de adelante. O, diríamos, meter, por ejemplo, un leproso, ¿vale? Que el leproso, por ejemplo... Pues... Tendríamos... Pues, sí. Estas nos vendría de lujo. Esta, incluso, yo creo que la quitaría, ¿vale? Porque ya tenemos dos giles bastante potentes. Y casi, casi, metería... Esta, ¿vale? Para bajar, para mermar el objetivo. ¿Vale? Mermamos a los dos de delante, tanto el daño como la precisión. Entonces, este grupo, realmente, sería un grupo raro, ¿vale? Un grupito raro. Pero lo hemos improvisado así rápidamente. Pero sería bastante, bastante complicado que nos matasen este equipo. ¿Vale? Porque si lo podemos jugar, ya haremos un día un directo y jugaremos este equipo, ¿vale? Para ver cómo funciona en un daño. ¿Vale? Esta sería una composición de grupo bastante, bastante... La verdad es que me gusta, ¿vale? Como lo hemos hecho. Pero bueno. Esta sería una opción. La siguiente opción que tendríamos, pues bueno, tendríamos poner directamente el ocultista en modo ofensivo, ¿vale? Directamente, esta sería la de efecto o directamente esta de efecto, ¿vale? Lo tendríamos en la tercera posición. En la cuarta posición, obviamente, tendríamos que poner de arbalest, ¿vale? Estos dos tienen que ir siempre juntos. Y en las dos primeras posiciones podríamos meter, por ejemplo, el leproso, ¿vale? Y en la segunda posición podríamos meter al maestro canino. ¿Vale? Maestro canino, ¿qué habilidades podríamos meter? Pues, hombre, tendríamos esta. Esta la quitaría. Meteríamos esta. Pondríamos defender al aliado y para aturdimiento, ¿vale? Esta realmente no nos interesaría. Ya tenemos un healer, ¿vale? Y con este sí que llevaríamos esta. Con este... Claro, tendríamos que quitar esta y meter esta. Sería esta bonificación. Con este llevaríamos esta. O... Sí, para... Para... No. Quitaríamos esta y meteríamos esta, el de sanación. O una de curación de esfuerzo. En vez de curar, meteríamos, por ejemplo, curación de esfuerzo. Aunque tendríamos que estar en la tercera posición. Y la verdad es que no me gusta. Prefiero... Prefiero curación, ¿vale? En un momento dado. Utilizaríamos esta. Lepros utilizaríamos esta. Con esta utilizaríamos esta. Y con esta utilizaríamos esta. Con lo cual, tenemos un equipo bastante, con bastante daño, ¿vale? Porque nos vamos a... Nos vamos a centrar sobre todo en... Esta más que nada la tengo activada. Porque dices, bueno, tienes a otro personaje que señala. No tenemos a ningún personaje que señala. A excepción de... De... De esta que señala. Pero es que esta nos baja la evasión. Pero es que este, lo que nos baja, es la protección. ¿Vale? Que nos va bastante bien, por ejemplo, si nos vamos a ir a la cala. ¿Vale? O a niveles altos. ¿Vale? Así que esta sería... Yo creo que con el ocultista sería... La party por defecto. ¿Vale? Para mí, la mejor composición de grupo que se puede hacer con el ocultista. Aunque, obviamente, se pueden hacer muchas más. ¿Vale? Podemos hacer múltiples. Por ejemplo, podemos quitar al maestro canino. Podemos meter al cazar recompensas. También podemos meter al cazar recompensas. Porque, obviamente, también tenemos señalar. ¿Vale? Y tenemos bajar... Para bajar la protección. Este, obviamente, hace más daño que el maestro canino. Pero, bueno, tenemos... Tenemos muchas más posibilidades. ¿Vale? Pero las dos que os he dicho... ¿Vale? La primera que hemos hecho... La verdad es que me ha... La hemos improvisado. Y la verdad es que me ha gustado bastante. La voy a probar. Y la segunda que hemos puesto, o sea, con esta... Para mí son las mejores. Incluso, porque tú dices... Bueno, pues quitamos el leproso y metemos el... El maestro... El hombre de armas. No lo veo yo. El hombre de armas. Percibamos bastante daño. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos posibilidades. O meter el leproso. O meter directamente la diabla. ¿Vale? La diabla sería el otro personaje que haría bastante daño. ¿Vale? Esta composición sería la segunda que hace... Que hiciese bastante, bastante daño. Entonces, pues bueno. Así que, pues nada. Pues aquí... Yo creo que ya más o menos lo hemos explicado todo. Del ocultista. Como parte final que podemos decir de él. Pues bueno. Pues... Junto con la healer. Son los personajes que siempre hay que llevar en un grupo. O intentar llevar en un grupo. Porque te pueden salvar. Son los únicos que curan. ¿Vale? A excepción de ciertos héroes que se curan a sí mismos. ¿Vale? Pero... Hombre. En este... Aunque... En esta ocasión. Pues bueno. Tenemos otras posibilidades. ¿Vale? Con esta. Por ejemplo. Ahora se me está ocurriendo otra. Antes de acabar. Que es... Eh... Quitar esto. Meter la... La que es la de soporte. Y justamente que lo acabo de ver. A ver dónde estaba. Aquí. ¿Vale? Justamente meter a las altatumbas en tercera posición. ¿Por qué? Y justamente meter con esto. Y poder ponerlo en modo ataque. Bueno. En modo ataque no. Lo dejaría con esto. Más que nada por esto. ¿Vale? Por la infección. Por ejemplo. Si fuésemos a la cala. ¿Vale? A la cala sí que llevaría por ejemplo esta. ¿Vale? Más que nada por infección que nos vendría bien. Y porque esto tiene para curarse. ¿Vale? Tanto infección como hemorragia. Pero bueno. Sería otra posibilidad. ¿Vale? Tendríamos otra posibilidad con esto. Así que. Bueno. Pues. Eh... Yo creo que ya está todo. ¿Vale? Todo. Hemos hablado bastante del ocultista. Todas las posibilidades que tiene. Eh... El tipo de soporte. Etcétera. 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 Así que. Bueno. Lo vamos a dejar aquí esta guía. Y como siempre. Pues espero que os haya gustado. ¿Vale? Y. Eh... Nada. Nos vemos en el siguiente. Que el siguiente. Porque. Hemos hecho el ocultista. La bestal. Solo nos queda. Creo recordar. Sí. Nos queda. La anticuaria. ¿Vale? Que será el último ya. Solo nos queda la anticuaria. Así que el próximo. Eh... Haremos la guía de la anticuaria. Que es bastante. Está. Eh... Un poco más complicada. ¿Vale? La anticuaria. Casi. Yo creo que es el personaje. Uno de los personajes más complicados. Para llevar en partes. Eh... Así que nada. Terminaremos con la anticuaria. Ya nos pondremos a seguir las guías de los bosses. O antes de los bosses. Pues haremos la guía de la ciudad. De cómo construir la ciudad. Después ya acabaremos con los bosses. Y ya pues hemos acabado. Todo lo que son las guías del Darkest Dungeon. ¿Vale? Así que nada. Pues espero que os haya gustado. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Eh... Bye. They're all under arrest. Bye. Gracias.